Asfaltos Están utilizando otro tipo de asfaltos Pero que ya es No viene digamos a ser una producción así Pero ya se reconoce en el mercado Como los asfaltos Los asfaltos espumados Que les pongo también Porque están utilizándose ya En el mercado Que es un proceso también de fabricación De asfalto, de un capen Con agua, altas temperaturas Vapor, se produce una espuma Y por eso se llama asfaltos modificados Que se están utilizando mucho para reciclajes Para reciclajes Y ahorita que digo la palabra reciclaje Hago un pequeño corte acá Para comentarles sobre reciclaje Que hoy ya estuve conversando un poco Pero se me pasó ¿Qué significa el reciclaje? Creo que uno de ustedes me preguntó también Significa reutilizar los materiales ¿No es cierto? De una obra que aparentemente ya No tiene mayor calidad técnica Como es por ejemplo Cuando ya la carpeta asfáltica Llegó a su parte final Como veíamos Un caso de piel de cocodrilo ¿No? Donde ya está esto Entonces hacemos El presado Del que hablábamos Y en lugar de botar ese material Como lo hacemos en el Perú Se hace el famoso reciclaje ¿Qué significa? Reutilizar esos materiales ¿De acuerdo? En lo que es el tema De los agregados Del filler No hay mayor problema El problema está en el asfalto ¿Qué problema ustedes le ven? Ya por lo que conocemos hasta ahora Que les he ido comentando De un asfalto que obtenemos De esa obra Ya que es una obra Este ya Que ha llegado a su punto final ¿Qué problema tendría ese asfalto? Si nosotros llegamos a recuperarlo Es un asfalto En vez de ser crecido Lógico Ya no es un sub-17 Ya es un sub-80 Un sub-100 Que ya no tiene mayormente Propiedades De adherencia De flexibilidad Y todas las cosas Ya las perdió A través de los años Y a través De ese envejecimiento A corto y mediano plazo Que se fue dando Pero ¿Qué sucede? Que con la técnica del reciclaje Nosotros podemos recuperar Ese asfalto Que ya es envejecible ¿De qué manera? Lo rejuvenecemos En eso nos gana el asfalto Porque nosotros todavía Como personas Digamos Como humanos Hasta ahora la ciencia No ha encontrado Lo que sería Lo que le llaman El elixir de la vida ¿No? Que podamos vivir Permanentemente jóvenes ¿No? En ese caso Si bien es cierto No lo vuelve a una juventud total Si lo rejuvenece Entonces ¿Qué se hace? ¿No? Se agarra ese sub-80 Ese asfalto envejecido Y lo mezclo con un asfalto nuevo Entonces Mezclo un sub-17 Sub-20 Con un sub-80 Y posiblemente Voy a obtener un sub-40 Un sub-50 Ese asfalto Sub-40 Sub-50 Es mejor que el sub-80 Y por lo tanto Ya lo puedo utilizar nuevamente Pero ojo con esto No lo puedo utilizar En obras nuevas ¿De acuerdo? O básicamente Más bien lo que les quiero decir No lo podría utilizar En una carpeta asfáltica nueva Como si fuera un ligante nuevo Porque ya no es nuevo Ya está envejecido ¿Estamos? Y entonces ¿En qué se utiliza? Para conformar Sus bases Bases Fíjense ustedes Y tiene una gran utilidad Se han hecho en Perú muchas obras Donde se ha utilizado Digamos Al menos hace ya 4 o 5 años Presentaron una tesis sobre eso Que decía Justo en la Ricardo Palma Decía Obra tal Era por el Cusco Me acuerdo No me acuerdo Por qué zona ¿No? Este Primero era obra en el Perú De reciclar Pero efectivamente No era totalmente reciclar Lo que pasa es que Parte digamos Se estaba utilizando Y ese material que salía De esa carpeta dañada ¿No? Se le trituraba Y se le ponía como base Bajo una determinada granulometría Pero no se hacía separación Tampoco de asfalto El proceso De reciclado Es decir Que nosotros no lo hacemos En el Perú Hay separación De materiales Fíjense Ya Anoten también ahí Porque estamos viendo El caso de 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 Ensayos ¿No? Hay el ensayo Hay el ensayo De lavado de asfalto Lavado De asfalto Con el cual Se puede hacer La separación Del asfalto Respecto a los agregados O sea Ustedes separan El asfalto Con ese lavado ¿No? Y en los reciclajes Lógicamente A mayor magnitud También se hace así O sea Queda Independiente Un material Del otro Entonces separan Su agregado grueso Su agregado fino Su file Y su asfalto Claro El asfalto Que están obteniendo ahí Es un asfalto envejecido Y luego lo mezclo Con el asfalto nuevo Y estoy haciendo Puede ser Rejuvenecimiento De este asfalto Y lo reutilizo Pero digamos Para conformar Subases Bases ¿No? Que serían Subases Bases negras Que ya hemos visto Qué interesante A nivel de lo que es tensión ¿No? Y tensional De que ahí sí Hay la posibilidad Que pueda Este ¿Cómo se llama? Asumir Digamos Ese esfuerzo tensional Lo que no lo asume El suelo solo Como veíamos en la mañana ¿No? Qué interesante Cuando se producía la fisura ¿No? Por esa energía Que se generaba Justamente en ese impacto ¿No es cierto? Bien Y entonces Ese es un poco El tema del reciclar Entonces cuando Ustedes por ejemplo Estén controlando Obras De mezclas en caliente ¿No? De obras de tecnología Mezclas en caliente Y les llega un volquete A la obra Con mezcla en caliente Para ser utilizada ¿No? Tienen que tomar muestras ¿No? Para preparar Sus etiquetas Marshall ¿No? Y dentro de esas muestras También Sacar las muestras A través del lavado de asfalto Y verificar Un poco lo que conversamos ahora Si el asfalto Que están utilizando En obra Es efectivamente El asfalto de diseño Porque como ya lo separaron Es fácil que ustedes Le hagan un ensayo De penetración Entonces Si yo he comprado Un asfalto 60-70 ¿No? Al separarlo ya De la mezcla en sí Yo puedo verificar Si es un asfalto 60-60-70 o no Es un control Que lo hacemos fácilmente ¿Está bien? Entonces es un poco la idea Entonces sigamos Con nuestro tema Les hablé un poco de reciclaje Porque alguien me preguntó ¿Dónde está el joven Que me preguntó ahora? ¿Se me ha ido? ¿Era algo de eso O otra cosa? De suelo Está más o menos La respuesta Ya entonces Sí Lo utilizamos Pero En capas interiores Y entonces Sigamos con nuestro asfalto Fíjense que interesante Como le hemos dado Vida a nuestro CACPEN Y se casó Y tuvo hijos Y ahí están Hijos, hijas ¿No? Y entonces La emulsión asfáltica Que es el tema Que estamos entrando No es sino una hija Del CACPEN Más agua Pero que como les decía Era imposible Que se genere ese matrimonio Ahí ¿No? Imposible mezclar asfalto Con agua Solos Viene pues El famoso emulsificante Que yo le llamo Pues El Este Cupido ¿No? Para que se unen Se unen ¿Qué hace el emulsificante Cuando entra en contacto Con el asfalto Y el agua? ¿No? Es el tema Que estamos viendo acá Y que da como resultado La emulsión asfalto ¿No? Capé Más agua Más emulsificante Emulsión asfalto Entonces recordemos Que la emulsión asfalto Es un líquido asfalto Es un asfalto Es un ligante asfalto ¿De acuerdo? Bien Y entonces ¿Qué hace el emulsificante? Tiene un poder Es un poder químico Tan potente Que hace Que el asfalto Se convierta En unos Unas gotitas Pequeñísimas Pequeñísimas O sea que prácticamente Pierda su peso específico Ese peso fuerte Que tiene el asfalto ¿No es cierto? Por provenir De un hidrocarburo Y ahora sí Se mezcle con el agua Ese es el tema ¿Ya? Se mezcle con el agua Y permita ¿No? Que haya este ligante Que se llama Emulsión asfalto Ese es un poco El tema ¿Ya? Ahora ustedes dirán Pero el agua Si el agua Hace daño al pavimento Hace daño A toda obra Que tenga que ver Con el asfalto Cierto Pero lo que sucede Que el agua Solamente está Mientras Se le requiere Para un proceso Constructivo Fíjense ustedes ¿Recuerdan que les comentaba El matrimonio Que se produce? Un poco forzado ¿No? Porque el asfalto Estaba muy enamorado Del agua Pero el agua No lo quería A este negro Peo ¿Con qué lo voy a querer? Todo viscoso Pegajoso No, no sé ¿Qué pasa? Una vez que se produce Digamos El La utilización De esta emulsión Asfáltica El agua Abandona El asfalto Lo abandona Al final Lo abandona Y le dice ¿Sabes qué? Desde el comienzo No nos entendíamos Yo te dejo Me voy Chao Y queda nuevamente El asfalto Por ejemplo Imprimación Las imprimaciones Asfálticas Ya no deben ser Ni con RC Ni con MC Eso ya no debe existir En el Perú Como ya no existen Muchos países El RC Mis amigos Tiene gasolina El RC Es Carpein Más gasolina El MC Es Carpein Más Que no Cene Eso nos mata Cuando estamos En las zonas Adelantándome Un poquito En los procesos Constructivos Que lo vamos a ver Como parte final ¿Cómo es una imprimación? Para ya no repetir Nuestra base Debidamente compactada ¿No? Con un afirmado No sé Hemos hecho Nuestras densidades De campo Ya sea Con cono de arena Ya sea Con decímetro nuclear Y ponemos Nuestra capa De imprimación Que es un asfalto líquido En el Perú Seguimos utilizando Un RC O un MC Pero deberíamos utilizar Una emulsión asfáltica En lugar de eso Digamos que utilizamos El RC Como lo seguimos haciendo Coloquemos la capa De RC ¿Qué sucede? Penetra Ese RC E interiormente Se produce La rotura Del asfalto Con la gasolina ¿Qué hace la gasolina? Se va Abandona el asfalto Evapora ¿Qué sucede Cuando se evapora? Nosotros todos Obrados Como ingenieros Residentes Supervisores Estamos que nos paseamos Por la obra Y estamos que absorbemos Esa gasolina Fíjense ustedes Que entra un 26% De gasolina Dentro de esa mezcla Y esa gasolina Nos está matando A nosotros Está matando A los animales Que están por ahí Las plantas Que están por ahí Y finalmente Están generando Problemas En el medio ambiente Por eso es que Ya no se usa En muchos países Del mundo Miren ustedes En Estados Unidos Desde el año 1970 Por ley Se prohibió El uso De los RC Con eso les digo Todo Justamente Por problemas De medio ambiente La gasolina El RC Mis amigos Para hacerles Tener miedo Y es de verdad Ya no lo use Produce cáncer Hay muchos ingenieros Hombres De 28 a 30 años Que se han indicado A los pavimentos Y se han muerto De un momento a otro Con un cáncer Al estómago O a los pulmones ¿Por qué? Porque es gasolina Y está totalmente Demostrado Que la gasolina Tiene elementos Cancerígenos Entonces dice Oye Pero ¿Qué pasó Tan joven Este muchacho ¿Cómo es posible? Lleno de vida ¿No? ¿Cómo es posible? Ni siquiera Se ha casado No ha gozado Todavía de la vida Como debe ser No está bien ¿No es cierto? Tan bonito Que es estar casado ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Bueno Pasó eso pues Absorbió gasolina Absorbió querosene Eso ya no sé usar ¿Qué pasa si yo la imprimación La hago con MC? Coloco mi riego de imprimación Penetra Que debe ser mínimo Siete milímetros De acuerdo al A las especificaciones técnicas Que les estoy dejando Y lo van a encontrar eso ¿No es cierto? Rompe Quiere decir que se separa El querosene Del catpén Y se va el querosene Tan igual que la gasolina Al final al catpén Pobrecito lo abandona ¿No? A este papá Que se casa con la gasolina Para tener su hijita Se casa Lo abandona ¿De acuerdo? Pero ¿Qué pasa cuando hacemos La imprimación con emulsión asfáltica? Colocamos la emulsión asfáltica Penetra Rompe ¿Qué se va? Agua Ya no se va gasolina Ya no se va querosene Se va agua Y no crean que es un agua de desagüe ¿No? No es un agua de mala calidad Es un agua de buena calidad Que antes de hacer la emulsión Tiene que estudiarse químicamente Que es un agua pura Que no tenga muchas sales Que no sea dañina al asfalto ¿De acuerdo? Entonces nosotros podemos absorber esa agua Y no tenemos problemas El medio ambiente puede absorber esa agua Y no tiene problemas de contaminación Por eso es que en el mundo Ya no se usa Ni RC Ni MC Así que les dejo un poco la preocupación ¿No? Y van a ver ustedes Que ya en algún momento Van a escuchar esa tendencia Oye, ¿sabes qué? Ya va a desaparecer el RC Y el MC Entonces tenemos Queridos colegas Tenemos que empezar A utilizar las emulsiones Que viene a ser dentro de la tecnología De las mezclas Entonces ahí tenemos Todos los gigantes Que nosotros Podamos tener Yo voy a aumentar un poquito En el tema ya De las mezclas Ya una vez que avancemos un poquito Conversemos rápidamente De las emulsiones Entonces ya sabemos De dónde sale la emulsión asfáltica ¿De acuerdo? Todo este proceso Y sale la emulsión asfáltica ¿Vale? Y es lo que se está utilizando Ahora en el mundo Como el regreso De la mezcla asfáltica en frío ¿Ya? ¿Por qué se dice Que la emulsión asfáltica Es la tecnología De la mezcla en frío? Porque se hace medio ambiente Ahí no necesitamos calentar nada Ni agregado Ni emulsión Ni nada ¿No? En cambio de RCMC También hay que calentarlos De ciertas temperaturas ¿De acuerdo? ¿No? La mezcla en caliente Más aún Ya hemos visto Que se hace Se elabora en tremendas plantas Y se eleva tantas temperaturas El carpeto ¿De acuerdo? Bien Y entonces por eso Es que se llama La tecnología Digamos De la mezcla en frío Estos son los componentes De la emulsión Que ya la hemos visto Y es cuestión ahora sí De determinar pues ¿No? Según el diseño que se haga ¿Qué tipo de cemento asfáltico Vamos a usar? El agua Que tiene que ser de calidad Establecida Quínicamente ¿No es cierto? Y el agente emulsivo Que se requiera Para esto ¿No? Es un aditivo Químico El catpen Es muy importante Porque se establece A través de lo que se llama La base El cemento asfáltica El cemento asfáltico 60-70 ¿De acuerdo? Si yo quiero fabricar emulsiones Para uno Que decíamos Altas temperaturas Y estoy utilizando Un cálpe de 120-150 Que es un asfalto Bastante Menos viscoso Bastante fluido Digamos ¿No? Quiere decir que la base asfáltica De esa emulsión Será 120-150 ¿Estamos? El agua No tenemos ningún problema Y el emulsificante Pues El adecuado para él Caramba Disculpen que para el intermedio No olvidé de pagar Mi teléfono y mi celular ¿Ya? Pero mejor no contestan Que el pete De que nombrar acá De presidente regional Lo saca El presidente del pan Bueno Y entonces Este señor Si es Tiene mucha fuerza Es un aditivo Químico Fíjense A pesar que entra En proporciones muy bajas Dentro de esta mezcla Es de 0.2% En volumen O sea es poquísimo Pero tiene una fuerza tal Que hace como ustedes Les comenté Que se enamoren Estos dos Lo cual parecía imposible No sea que se junten ¿No? Que se casen ahí Que tengan lo que ya saben Para que tengan la hijita Que es la emulsión asfáltica ¿No? Como lo hemos visto acá ¿No es cierto? Y entonces Este agente emulsificante Agente emulsivo Es el responsable De la clasificación De las emulsiones Las emulsiones Se clasifican de dos O Por su carga eléctrica ¿De acuerdo? Que pueden ser Como estamos viendo acá Cateónicas Iónicas Iónicas O no iónicas Según la carga eléctrica De la que están cargadas Y eso está En la redundancia ¿No? Y también Según El tiempo de rotura De la emulsión ¿De acuerdo? Y eso es muy importante Cuando ustedes Hacen un trabajo Con emulsión asfáltica Ya sea A nivel de imprimación O ya sea A nivel de preparación De una mezcla asfáltica Ya recuerden Que este es un gigante más ¿No? Y entonces Acá viene Muchos jóvenes Colegas Utilicen siempre O busquen En esa palabrita Que se llama Compatibilidad Para todo Si ustedes quieren Modificar un asfalto Lo que hoy día Conversábamos con mi amigo Colega ¿No? Busquemos un polímero Que sea compatible Con el asfalto Que vamos a Modificar No es posible Que querramos hacer Un SBS Con un asfalto Que no tiene aceites O tiene muy pocos aceites No son compatibles ¿Cómo podemos Trabajar la compatibilidad A nivel de emulsiones? Señores Empezando El emulsificante Que nosotros Utilicemos Tiene que ser Compatible con el asfalto Si no No se produce Una buena emulsión Primera Compatibilidad Segundo La emulsión asfáltica Que nosotros Querramos utilizar Ya como un ligante Conformado por todo esto ¿De acuerdo? Por ejemplo Para preparar Nuestras mezclas asfálticas En frío Tiene que ser Compatible con el agregado O sea Ya no estamos buscando Compatibilidad Entre asfalto Y emulsificante Estamos buscando Compatibilidad Entre el ligante Asfáltico Que es una emulsión Más el agregado Que voy a utilizar Si hablo De mezclas asfálticas En frío Porque recordemos Y nuevamente reitero La emulsión asfáltica Es la tecnología De la mezcla En frío Y no la caliente Que hemos estado viendo ahora Que generaba El envejecimiento Del asfalto Y todo lo demás ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por ejemplo Por ejemplo De mezclas asfáltica De mezcla De mezcla ¿O de qué está conformado Ese ligante? Lógicamente Si es un RC ¿Qué va a tener? ¿No es cierto? Va a tener el asfalto Y va a tener Por lo menos Residuos De lo que es la gasolina ¿No es cierto? Y si es Emulsión asfáltica Lógicamente Entonces A través del lavado Tú fácilmente Y no es nada Difícil hacer Digamos Este ensayo Ni tampoco Es muy costoso Que diga O sea que no tienes Un problema Digamos Para determinar La calidad del piano En el cual tú has estado trabajando ¿Ya? Bien Y entonces Seguimos Seguimos hablando De compatibilidad ¿Qué pasa Cuando nosotros Utilizamos Una emulsión asfáltica Que no es compatible Con el agregado Que estamos utilizando? Falló la obra Fracasó la obra Cuando no hay compatibilidad ¿Qué hay? Repulsión ¿Sí o no? Miren ustedes Que en parte Las emulsiones asfálticas ¿No? Una forma de clasificación Es a través De la carga Eléctrica Que tengo Normalmente Está probado Que en el Perú Nuestros agregados Creo que en un 85 90% Esto lo saben mejor Los teotecnistas Son De Una carga negativa Los agregados Entonces yo digo ¿Qué pasaría Si ustedes quieren Hacer una mezcla asfáltica Con emulsión asfáltica A neónica Y agregado negativo La neónica es negativa ¿Qué va a pasar? Rechaza Rechaza ¿Qué pasaría Si tienen su agregado positivo Y lo mezclan Con una cationica? Rechaza Mismo sin Es como nosotros Hombre con hombre ¿No? Y compadre Técnica mucho Salvo bueno Que ya es otra cosa ¿No? Cierto acercamiento Como ahora ya dicen Que está de moda Que dicen que Café Marques Es el primer departamento De Por eso estuve leyendo La vez pasada En cambio Qué lindo Hombre y Mujer ¿No? Qué tal compatibilidad ¿No? Qué tal encuentras Así debe ser En la técnica De este departamento Entonces ¿Qué quiere decir? Colegas Cuando ustedes Quieran utilizar Una emulsión asfáltica No compren La emulsión Por comprar Definitivamente Porque hay muchos Vendedores Ingeniero Esta es la mejor Mire que en Brasil Que en Chile Que acá Pura mentira Ese vendedor Tendría que demostrarles Que esa emulsión Es compatible Con el agregado Que ustedes van a usar Y los agregados Son diferentes En todo sitio Y por lo tanto Cada proyecto Es diferente ¿Se dan cuenta? ¿De acuerdo? Y entonces Tiene que haber Esa compatibilidad De la que estamos Conversando ¿No? Para que Efectivamente No haya pues Este problema De que fallen Los pagamentos Por falta de Compatibilidad Eso es básico Y importante ¿Ya? Yo he visto Obras falladas Justamente por Problemas De que no se han estudiado De vida a vida Ahora Un poco lo que les decía De los asfaltos Modificados ¿No? Ah bueno Antes que se me pase Condicione Yo siempre recomiendo esto Condicione La emulsión Al agregado O sea ¿Qué es primero? Primero es el agregado Según el estudio Que yo haga el agregado Voy a decir Voy a utilizar Esta emulsión Cationica Neónico Lo que sea O sea Primero estudio Mi agregado Y luego Según eso Determinaré Que emulsión Utilizar Entonces Fácil también Igual que los polímetros Hay empresas Por lo menos Cinco empresas Que no sé Si ya tengan Deben tener acá Inclusive sucursales Que ven Emulsiones asfaltas Les hablo De Carlos Amorós Les hablo De No sé Si TDM También creo Este También amigo Víctor López Que le he hecho Una entrevista Ustedes van a leer Hay una entrevista Van a ver Una entrevista Que le hago Al ingeniero Víctor López En esto que les he dado ¿No? En las grabaciones Especialista En emulsiones asfálticas Su empresa Se llama Vituper Vituper Hay otra empresa Que se llama Emulsiones asfálticas EIRL Por lo menos Hay cinco Que ya venden Emulsiones asfálticas Entonces yo ¿Qué le diría? Oye mío compadre ¿Quieres vender emulsión? Sí Entonces acá está Mi agregado Diseñame la emulsión Tú Recomiéndame la emulsión Compatible para mi agregado Que sería al revés Que venga mi amigo Víctor López Y le diga Oye Cómprame esta emulsión Cateónica Es muy buena Va a ser excelente Tu obra No Los está engañando Yo en una oportunidad Hace unos cuatro O cinco años Estuve ¿Cómo se llama? Viendo una obra En No Fui a dictar un cursito En la zona de Andahuaylas Andahuaylas Y Más allá Yo no sé Cusco Y Bueno no me acuerdo Pero esto fue En Andahuaylas Ya Estaba así Igual que ustedes Dictándoles un poquito El curso Conversando con la gente Y uno de ellos Me dice Ingeniero Cuando les hablaba Así de emulsiones No justo Lo que les estoy hablando Ingeniero Acá hemos hecho Una obra con emulsiones Ah que bueno Que bueno Que interesante Digo Ya eran creo Doce y media Y le digo Mira la una Como que nos vamos a almorzar Vamos viendo la otra Y ahí quedó todo Porque estábamos un poco rápido Pues efectivamente A la una nos reunimos Fuimos A la entrada Los que conocen Andahuaylas A la entrada Es una zona muy bonita Una pista bastante ancha De cerrar unos doce metros Por lo menos Una avenida de llegada ¿No? Y Fuimos ahí Entonces yo lo primero que vi Que no había ninguna obra De pavimentación Y entre mí Entonces le digo Entonces le digo al ingeniero Que es el que me estaba guiando Le digo ¿Dónde está la implementación Con emulsión asfáltica? Ah no ingeniero Es que le voy a contar la historia Acá Hace más o menos un año Venía Permanentemente Un ingeniero del Cusco Porque ahí está Tienen acceso al Cusco A hablar con el alcalde Y a decirle Que haga obras Con emulsión asfáltica Hasta ahí está bien Entonces es bueno hacer obras ¿No? Este Y entonces Lo acedió tanto al alcalde Que le vendió La emulsión asfáltica Hicieron una obra De 700 mil soles Con emulsión asfáltica Perfecto Hicieron la obra Colocaron Pero ¿Qué pasó? Que la emulsión Nunca rompió ¿Qué significa que nunca rompió? Que nunca se separó El agua Del asfalto ¿Por qué? Porque no era compatible Con el agregado ¿Se dan cuenta? Entonces este ingeniero Lo que hizo fue Meter su producto Y se desapareció Y punto Y entonces En la famosa obra Como encierra Ustedes saben Normalmente hay pendientes Y todo ¿No? Entonces lluvias torrenciales Están igual que acá ¿No? Vino en la lluvia Como nunca pegó La emulsión O sea el asfalto Con los agregados Vino en la lluvia Y se lo llevó Entonces no había Ni vestigios del delito Nada No había nada Por eso es que Yo le decía Oye ¿Dónde está la mes? ¿Dónde está la emulsión? Entonces ahí me contó El problema No es que como viene Acá lluvia ¿No? Y eso pues se hace Como río ¿No? ¡Bum! Se lleva todo Ya no existía nada Consecuencia El alcalde Que Dios gracias Era un abogado Estaba inquiciado Por 700 mil soles Penalmente Y lo iban a meter Y lo iban a meter Y lo iban a meter a la cárcel Y no sé qué ¿Ven ustedes? Así que métanle En mi ayuda A sus alcaldes También para que no Hagan cualquier cosa Que se asesoren Con nosotros Mucho más ahora Después de este curso Ustedes van a hacer Unos tronos Para cobrar más plata ¿Sí? Pues qué interesante Que estemos Que conversemos Que veamos ¿No es cierto? Yo les digo a mis alumnos ¿No? Normalmente en pregrado No me falten A las clases Por favor Aprovechenme Nadie Ningún otro docente Les va a dar una clase Como yo les doy Apunten todo Lo que les estoy diciendo Nunca más en su vida Van a tener esta oportunidad Yo los voy a hacer millonarios ¿Por qué ingeniero? Sí les digo Por lo siguiente Cuando uno habla ¿No? Normalmente bota salivita ¿No? Bueno a veces no se ve Pero bota su salivita ¿No es cierto? Pero yo en lugar De botar salivita No saben qué bota ¿No saben qué bota? Dólas Dólas ¿Por qué? Por lo que yo digo Ustedes aprenden Y eso les va a hacer Ganar mucha plata Yo estoy seguro Que de aquí a un año Se dediquen a esto Van a ser millonarios Gracias a este día Que hemos pasado sufriendo Y entonces No se me duerman Acá el hombre ya está Que se duerman No te duermas Mucho más Tú que estás adelante Tienes que estar En este plan Así cuando yo hago Agarrando ¿Qué? Agarrando los dos Guardándolos No te duermas Entonces Aprovechen Porque además Están pagando su plata ¿Sí? Entonces Ese es el tema ¿No? Ese fue su Otro Como ahora Si les cuento rápido Qué pena que el tiempo Se nos perdó Una obra En En El impuesto Por Yorimapa Zona de Cero Mucho cambio ¿No? Hicieron el diseño Otorgaron la obra Todo bien hasta ahí ¿De acuerdo? ¿No? Ejecutaron la obra Igualito que el caso Que yo les decía De Andahuaylas Nunca rompió Hicieron la obra Y siempre ¿Cuándo se nota Que no rompe? Cuando no No se pone duro Cuando se va el agua O lo gasondigino Que no se Se pone duro Y ya se convierte En un concreto asfalto Color negro y todo En cambio Para este caso Para los supervisores Y también los residentes Ustedes preparan Meclas asfálticas O hacen imprimaciones Con emulsión Mientras vean Que su mezcla asfáltica Está color marrón Quiere decir Que todavía no rompe O sea que la mezcla Un mantiene el agua De la emulsión Ese es Un punto básico Para la supervisión ¿No? No rompe Y si ustedes entran ahí Se quedan prendidos O sea que no se haya Endurecido Digamos La carpeta O lo que hayan Trabajado Siempre Tiene que tener Un color negro ¿Por qué? Porque todo asfaltado Finalmente es color negro Que es el color del capén ¿De acuerdo? Entonces se va el agua Queda el capén solo Y por lo tanto Toma su color normal ¿No? Entonces En supervisiones Ya sea de imprimaciones O ya sea de Preparación de mezclas asfálticas Entren ahí Primero color Si no hay marrón Mienten Porque se van a enterrar ahí Ya no van a salir ¿No? Porque está todo Como un barro ¿No? Como un agua Con tierra ¿No? Como cuando llueve Son las que no están Pavimentadas Igualito En cambio En cambio ya cuando rompe Agarga un color negro Se pone duro ¿De acuerdo? Entonces Hicieron el proyecto Estudiaron bien la emulsión La compatibilidad Y todo Perfecto Pero que resulta Que entre el inicio de la obra No sé por qué Pasaron seis, siete meses Entonces Mientras la obra Debería hacerse En tiempo que no llovía Llegaron a hacerla En tiempo de lluvias Entonces Cuando fue el contratista A llevar sus agregados Que normalmente En selva Son agregados También de río Ojo con eso ¿No? Este Habían estudiado Esos agregados ¿No? Cuando fue el contratista A sacar Esos De su cantera Digamos Que habían estudiado Ya no existía la cantera El río había crecido Y se la había llevado Entonces El gran error Del residente ¿Qué hace? Ah dice Acá una vueltita Hay un material parecido Y prepara su emulsión Con ese material Que no había sido estudiado Con el cual No se había hecho Ni sello Exactamente Lo de Que les comento De Andahuayas Hace la obra No rompe Y viene el gran problema Que si llegaba Ahí una avioneta Se enterraba ¿De acuerdo? Entonces lógicamente La entidad Que era corpa No le quiso recibir La obra Y como yo te voy a recibir Tu obra Si es hasta mal hecho ¿No? El gran problema De la emoción ¿De acuerdo? Entonces llegó Arbitraje Y por eso sé la historia Porque me leí Hoja por hoja El cuerno de obra Y qué es lo que había sucedido Y efectivamente Había responsabilidad Del contratista Pero ya un arbitraje Ya todo el mundo Se echa la culpa Y bueno Ya es cuestión De ver digamos Cómo se resuelve Un poco el problema Pero eso es lo que había sucedido Yo en el día Y ahí determiné Que la responsabilidad Había sido De ambos ingenieros De ambos ingenieros ¿Por qué el supervisor Permitió el uso De ese agregador? No solamente De la responsabilidad Del residente Sino del supervisor Porque el supervisor Debió decir El residente Bueno correcto Ya no hay canteras Todo Podemos agarrar esta Pero primero estudiemos Mandemos a Lima No sé Que es donde nos hagan El diseño Y nos digan Si es compatible O no es compatible Y nuevamente aparece Y nuevamente aparece La palabra Compatible ¿Se dan cuenta? Entonces tomen muy en cuenta Estas consideraciones Ingenieros Pero la devolución Ya que se compró ¿Se lo puede recuperar Dándose cuenta a tiempo? Por ejemplo ¿En qué momento? Después de Por ejemplo Yo compro la devolución Para hacer tantos kilómetros Ya Ya tengo la devolución Lo tengo en obra Sí Entonces ocurre el fenómeno Que dice usted Que no es compatible Que viene la lluvia Y desaparece mi cantera Y uso de otro lado Ya Uso material Quiero usar materiales De otro lado Ya Tengo que ir al fabricante Y decirle ¿Sabe qué? Tengo este problema de cantera Sí, sí, sí Entonces tengo este problema De cantera Y ahora Ya tengo la emulsión Y ya lo tengo Y la emulsión Tú me has vendido Y ahora ¿Cómo lo uso? Sí, sí, sí Bueno, muy simple Si según el nuevo diseño Esa emulsión No es compatible No sirve para esa obra Tendrán que cambiarla Pero Pero En la fábrica En la fábrica ¿Esa emulsión No le pueden dar un tratamiento Para que no se pierda tanto? No, si la emulsión No se manobra Ya La emulsión no hay problema La emulsión puede mantenerse Eso no hay problema ¿Cuál? Simplemente yo quedaría ahí Y decirle al fabricante Oye, mira Mi nueva cantera es esta Dime si esta emulsión Este Es compatible Si es compatible Listo, seguimos Si no, cámbiamela pues ¿Nos pueden cambiar? Sí, claro Claro, lógico Por eso siempre es bueno Entrar con estas casas especializadas Que ellos asumen responsabilidad Porque yo le digo Mira compadre Si tú me vendes una cosa Que no está bien Yo no te pago O sea, ellos están asumiendo responsabilidad ¿La emulsión No se vence en un plazo? Mayormente no Mayormente no Mayormente no Por eso es que también hay Bajo Digamos Las Bajo las Este Ustedes van a encontrar En el manual Que les estoy dejando ¿No? Una serie ahí De recomendaciones Por ejemplo Para cómo Evitar Digamos Que haya un deterioro De estas emulsiones Claro No lo van a guardar Un año Pero si lo puedes tener 15 días Un mes Sin mayores problemas ¿No? A temperaturas adecuadas Y todo lo demás ¿No? O sea Son Son Este Situaciones Es igual que por ejemplo Una mezcla en frío Mientras la mezcla en caliente Si tú no la usas Inmediatamente Ya no sirve Porque se pone dura Y ya no la puedes usar La mezcla en frío No La mezcla en frío Que la puedes hacer Con RC Con MSO Con emulsión Tú la puedes guardar un mes Y no hay problema Debidamente protegida ¿No? O sea Son dos tecnologías Muy diferentes ¿Estamos? Así que en Cajamarca Por ejemplo Mira No hay una cantera fija Aquí tenemos una cantera Por ejemplo Que es este Que empieza en Porcon Y termina por Que termina por Yacanora Por decir ¿No? Entonces Y no hay mucho agregado Entonces Cuando yo por ejemplo Llevo una muestra Del medio Es decir Del punto medio De ese tramo Y me hacen Me diseñan Me diseñan La emulsión Me diseñan la emulsión Pero ¿Qué pasa? Si por ejemplo Ahí los materiales son pocos No completo Ahí para hacer la Bueno De repente Si vamos a otra cantera Estudiar también La compatibilidad De esa nueva cantera Para no correr el riesgo Porque ustedes saben Son ensayos baratos Y al final Inclusive Pueden ser gratuitos Si es que tenemos Ese convenio Con la Con la casa matriz Que nos está vendiendo La emulsión Porque es el negocio De ellos A ellos les conviene Vendernos la emulsión Yo estoy seguro Que si aquí O alguien Ustedes Fuera alcalde De algún distrito O de acá No sé Y me dice Miro Recomiéndeme una casa Para que me venden La emulsión Y yo le digo esto A mi amigo Víctor López Y viene hasta acá Inclusive a buscarlos Si Que trabaja en Bitúmer En Bitúper Y entonces Son especialistas Porque ese es un negocio Cuanto más venden Más ganan Y lógicamente Les interesa Que esto salga bien Y les van a ayudar Mucho inclusive En el proceso constructivo Que es importante Ahora les digo Que La tecnología De la mezcla En frío La tecnología De la mezcla En frío Básicamente Es para obras Pequenas Obras de rehabilitación En cambio La tecnología De la mezcla En caliente Es para obras Grandes O sea A nosotros Por ejemplo No se nos puede ocurrir Hacer una Panamericana O digamos La carretera De salida De Cajamarca Al Lima O Al Chiclayo No Hacerla con mezcla En frío Ahora ya no se usa La mezcla en frío Para eso Entonces normalmente Son pues Cientos de kilómetros Se utiliza la mezcla En caliente Por durabilidad Y si es con asfaltos Modificados Mejor todavía ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar Digamos Todos esos Esos aspectos ¿No? Un poquito Para ir terminando Esta parte de acá Les digo lo siguiente Ya que les hablo tanto De las tecnologías De la mezcla en frío Y mezcla en caliente Para la tecnología De la mezcla en caliente Necesariamente Tengo que utilizar Trabajar Cajpé O sea Para trabajar Mis mezclas Mis mezclas Asfálticas En caliente Se conoce Como el nombre Del mar Necesariamente Tengo que trabajar Con Cajpé ¿De acuerdo? Y en cambio Todos estos de acá Yo puedo utilizar Yo puedo utilizar Si queremos Llamémosle acá Tecnología Tecnología en frío Tecnología En frío ¿Qué puedo hacer Con este tipo De ligantes Que los tengo Yo encuadrados Acá? Puedo hacer Riegos Asfálticos Dentro de esos Riegos asfálticos Tengo Las imprimaciones Asfálticas Fíjense ustedes Que estoy hablando De la tecnología En frío Tengo las imprimaciones Asfálticas Y tengo Los riegos De liga Pero también Puedo hacer Mezcla Asfáltica En frío Pero también Puedo hacer Tratamientos Superficiales Entonces Vean ustedes Que el tratamiento Superficial Está dentro De la técnica En frío Este cuadrito Vale mucho Pero también Puedo hablar De sellos Asfálticos También Puedo hablar De sellos Asfálticos Dentro De los cuales Podemos hablar Del eslar Sil Podemos hablar Del foxil Y bueno Una serie De sellos Asfálticos Que existen Y que lo van A encontrar En el manual Brasileño Que les estoy Dejando Y que ahora Ya lo veíamos También Yo creo Que les he mostrado Todo lo que Tenía que mostrarles Para darles Un poco Digamos La puntita Del hilo De la madeja Y ustedes Empiecen a jalar A jalar Y van a encontrar Todo lo que Deseen Entonces acá Todo lo que Es Tecnología En frío Solamente Lo podemos Trabajar Con este Tipo De ligantes Y lo que Es La tecnología De la mezcla En caliente Tecnología En caliente Solamente Con En catpén Donde se Encuentran Las mezclas Asfálticas En caliente Las mezclas Asfálticas En caliente Modificadas Que ya saben A que me estoy Requiriendo Las mezclas Drenantes Las mezclas Drenantes Las SMH Es otro tipo De mezclas Etcétera Con esto Yo les estoy Cubriendo Prácticamente Con este cuadrito Que es bastante Interesante Y que es un cuadrito Resumen Los diferentes Tipos de ligantes Que tenemos De los dos Categorías El catpén Como un asfalto Primigenio Y los asfaltos Líquidos O catpán Y para qué Se utiliza Cada uno De ellos Entonces La pregunta Por ejemplo Podría ser La pregunta Podría ser La siguiente Podría preparar Yo una mezcla Mezcla asfáltica En caliente Con RC ¿Quién me contesta bien Se gana una revista? ¿Quién levanta la mano? Usted ya se la ganó Colega ¿No? Ya, pero mejor Dejémosle Otra vez ¿Quién levanta la mano? ¿Podría preparar Una mezcla asfáltica En caliente Con RC? ¿Quién se gana su revista? ¿Quién se gana su revista? ¿Ah? Espera Levanten la mano 100 dólares La revista Ah, mi colega Ya Démosle la oportunidad A mi colega Que está bien atenta ¿Cómo te llamas? Anita Anita ¿Qué dices? ¿Podrías preparar Una mezcla asfáltica En caliente Con RC? Ya Dice ella No, porque El RC tiene combustibles Hasta ahí está bien ¿Qué tiene que ver El combustible Con que yo no pueda Preparar una mezcla en caliente? ¿El RC qué tiene? Cacpen y Gasolina ¿Por qué yo no podría Preparar? ¿Qué tiene que ver Ese combustible Con la posible preparación De una mezcla en caliente? ¿Volatilidad? No No le veo Evaporación también ¿Pero qué pasaría? A ver mi coleguita Déjeme ver Si usted Dice Voy a preparar Una mezcla asfáltica En caliente Con RC ¿Ya? Y Intenta hacer Su mezcla ¿A cuánto se mezcla La mezcla en caliente? 160 150 160 grados Es una normalidad Dice Acá está mi agregado No tengo ningún problema 160 grados Ahora voy a poner Mi RC Para que se mezcla Se caliente Hasta 160 grados ¿Qué va a pasar En su planta? Van a morir Todos los que están ahí Por su culpa Y de ahí penalmente La van a juzgar Y va a estar en la Pobre esposa Va a estar llora Y llora Y llora ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice Ya es ¿Para qué seguiste ingeniería? ¿No ves? Yo te dije Por no haber ido a la clase El ingeniero Guamanca Esto que lo otro Ahora ya no Pues ya sale Ya estaba en la clase Bien Lógico Lógico que no podría ser Porque la gasolina Tiene un punto De inflamación Mucho cuidado Señores No pueden calentar La más de 60 En el peor De los casos 70 grados Tienen que tener gente Con un termómetro Que esté controlando El RC Cuando lo vamos a utilizar En las imprimaciones Hay que elevarlo A más o menos A 60 70 grados Para que se vuelva Más fluido Y pueda penetrar La penetración Que yo les decía De los 7 milímetros Pero si ese Obrero Que no tienen Por qué saber No estudia Le mete fuego Le mete fuego Y llega a 80 100 grados Va a haber una mortandad Ahí porque no solamente Se va a inflamar Sino va a explotar Como una bomba Las bombas Son de gasolina Esas molotov Son de gasolina Va a explotar Mucho más En una planta Entonces No lograríamos hacer ¿Ven ustedes Cómo se diferencia bien La tecnología En caliente De la tecnología En frío ¿Se han cuenta? En cambio El CACPEN Que es el asfalto Originario Que obtenemos Producto de la destilación Del petróleo Si resiste Temperaturas Que pueden llegar Hasta los 230 240 grados Ya les decía Que hay la necesidad Muy a nuestro pesar Porque estamos perdiendo Ahí los maltenos Los volátiles ¿No es cierto? Y estamos envejeciendo El asfalto A elevar las altas temperaturas Pero lo necesitamos ¿Por qué? Porque necesitamos Que nuestro CACPEN Como es muy viscoso Se vuelva Más fluido Y pueda Generarse Esa mezcla ¿No es cierto? Con los agregados La idea De una buena mezcla Asfáltica Es que el asfalto Cubra Los millones Y millones Y millones De agregados Que puede encontrar Imagínense ustedes Bueno el agregado grueso No hay problema El agregado fino ¿No? Bueno la arena gruesa La arena fina El filler Cubrir todo eso Es bien difícil ¿De acuerdo? Bueno Entonces diferencien ustedes Bien Este tema ¿Ya? Diferencien bien Ahí les decía Que también La clasificación De las emociones Está en función De la rotura ¿Ya? En función de la rotura Que hemos conversado En medio Este Rotura rápida Media Lenta Algunas clasificaciones Que les dejo ahí ¿No? Las utilizaciones Que se puedan hacer Tienen ahí Las diferentes aplicaciones Entonces ustedes lo tienen Creo que ya no hay Necesidad para ir Tratando de ir cerrando Con cosas Más Interesantes Lo que es la biología En las faldas ¿Qué han hecho Conversado esto? ¿Ya? La importancia ¿No? De que De asfalto Trabaje bien Desde el punto de vista Reológico ¿De acuerdo? No pretendo entrar a fondo También Tanto por problemas de tiempo Como el tema este De que ya necesitaríamos Mayor posibilidad de estudios En lo que es la biología De asfalto ¿Ya? La biología de asfalto La biología en general Es una ciencia Que estudia la deformación Y el grupo de los materiales Entonces como nuestro trabajo En asfalto De ese tipo Es necesario que lo tomemos Si alguno de ustedes Quisiera entrar Más a fondo En lo que es la biología Y el asfalto Les recomiendo Ese libro de Reyes Que les dije en la mañana De Freddy Reyes El colombiano ¿Ya? Frente a la UNI Hay un montón de librerías Ahí lo consiguen En 40 soles Yo hoy día un poco Les comentaba De la recuperación elástica Si fueran ustedes ¿Por qué se producen Las deformaciones permanentes? ¿No? Fíjense ustedes Cuando yo someto A un material A una fuerza Si tengo un gráfico Tiempo de deformación En un determinado tiempo Yo voy Aplicando la carga Voy aplicando la carga Miren como se va deformando En el momento Que yo quito la carga Fíjense ustedes Trata de recuperarse Se llama recuperación elástica Pero no llega A recuperarse totalmente Entonces ahí Es donde empieza A fallar el pavimento Por deformación permanente ¿Ya? Eso día en la mañana Les comenté Digamos algo Solamente esto es una Este Una repetición un poco De lo que les venían diciendo Fíjense ustedes Cómo cuando yo aplico la carga En un determinado tiempo Que es cuando pasa el vehículo Primero Hay una deformación Aquí ustedes Que es una deformación elástica Un poco violenta ¿No? Se deforma Luego hay una deformación Un poquito más retardada ¿Ves ustedes? ¿No? Que es esto de acá Quito la carga Y lógicamente Tiende a recuperarse Pero No hay una recuperación Total Esto debería venir así En todo caso ¿No? Y entonces hay una recuperación Como dice acá CD CD Se produce una recuperación Elástica como CD Seguida hay una recuperación Retardada ¿Lista? Y el material Esto es acá lo importante Que nos podrían subrayar Y el material Nunca recupera Su longitud inicial Quedando como una Deformación permanente ¿Ya? Les dejo En su CD Los mejores recuerdos Dentro de eso también Tienen ahí Dos ensayos De recuperación elástica ¿Ya? En su CD Veanlo No demora más de 10 minutos Fácilmente Ahí se van a dar cuenta Ustedes ¿No? Cómo se hace El ensayo de recuperación Elástica Y no van a tener Mayores ¿Ya? En cuanto a la radiología Como yo les decía Prefiero dejarlo Porque imagínense Si yo Les pongo a hablarles Ahorita de derivadas ¿No? Derivadas parciales Derivadas absolutas De integrales De primer grado Segundo grado Terce grado De matrices No de 3x3 Sino de 80x80 Y matrices Nos vamos a volver Lógicos Pero si Me gusta siempre Dejarles como referencia Para si en algún momento Ustedes por ejemplo Sigan una maestría ¿No? O están siguiendo Una maestría Les va a ayudar mucho Lo que es el tema De la radiología En general primero Y luego la radiología Importantísima ¿No? Si hay que acordarse De nuestras matemáticas De nuestras épocas ¿No? Matemáticas 3 Matemáticas 4 Métodos numéricos Todo eso Tenemos que recordar Y fíjense Ustedes acá Hay un curso Que se llama Mecánica de Medio Continuo Que se dicta Por ejemplo en la UNI A los que siguen Maestrías de Ingeniería Y Transportes ¿No? Que se llama Mecánica de Medio Continuo Que justamente ahí Es donde se ve El tema de la radiología Del asfalto ¿No? Que es muy importante Pero que como le afino Ya son cosas ¿No? Habla de esfuerzos Desviadores ¿No? De formaciones Etcétera ¿No? 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 El agregado Interesantísimo ¿No? Hemos dicho que es La columna vertebral De los asfalto ¿No? Estos agregados Son para mezclas Continuas Y estas son Para mezclas discontinuas Esto me permite comentarles Que tenemos agregados Para mezclas continuas Para mezclas continuas Que son las que nosotros Fabricamos Las mezclas densas ¿No? Pero hay otros tipos De mezclas discontinuas Como son Las mezclas Redantes Y las mezclas SMA Que son Mezclas abiertas ¿Ya? Son mezclas abiertas Que tienen Mucho más Porcentaje de vacío Miren Mientras nuestras Asfálticas Mientras nuestras Asfálticas En caliente Convencionales Tienen del orden De 4% De vacíos Que es lo que Recomienda en marcha Cuando se diseña Estas mezclas De acá Drenantes SMA Tienen del orden De 20 4% De vacíos La mezcla de Nantes Tiene la responsabilidad Que cae el agua Y se mete Se une Se va abajo Y luego se Drena Y no malogra ¿Y saben por qué No lo manogran? Porque están Hechas con polímero O sea Resistente al agua Por eso Es la gran ventaja El polímero Enfrentó Todo Pues esto fue Un punto internacional Un momento Dado Sobre Ario En Chile Los ensayos De laboratorio Son importantísimos Muy importantes Ya se ha hablado De la necesidad Que ustedes Dominen La CQ-2000 Igualmente La CQ-2000 Recuerden ustedes EG Especificaciones Generales M Desayos de materiales Ahí van a encontrar Todos los ensayos A veces nos complicamos Por cosas que nos tenemos A la mano Yo ahora Les dejo Todos los materiales Que van a requerir Y si Por si acaso En algún momento Tienen dudas Que no pueden encontrar ahí Con mucho gusto Me escriben Yo ahora les dejo Mi correo Ah y además Voy a dejar Una forma de Jalificación Porque me pedieron La nota Y ahora Miren ustedes Las temperaturas Que debemos usar Los cementos Asfálticos Según temperaturas Altas Promedios Digamos Y bajas Miren ustedes Que para temperaturas Menores de 5 grados Se debe recomendar Asfaltos modificados Con polímeros Ya no los convencionales Igualmente acá ¿No? En temperaturas extremas Pienso que ustedes Deben estar Más o menos Por acá ¿No? Más o menos por acá Entre más 24 Y menos 15 Entonces Es recomendable Los asfaltos 60-70 Me imagino Que acá los diseños Los hacen con asfaltos 60-70 Que es lo que corresponde A las temperaturas De la zona Este es De Petro Perú Donde recomienda Miren ustedes Asfaltos Según el tipo de obras Que vamos a hacer Para temperaturas Muy cálidas O sea Hace una Más o menos De la situación Más grande Si nosotros Viéramos el tema De carreteras ¿No? Y por ejemplo Estuviéramos diseñando Para un tráfico pesado Y muy pesado Me dice que para muy cálido Utilice 40-50 Son penetraciones Recuerden ustedes Que lo dominamos ¿No? Para cálido Esto Para moderador Esto Para fría Esto Y para frígido Esto Por eso Esto se usa El punto Pero yo acá Quitaría una cosa Para mí Esto está mal Esto está mal Acá yo pondría Asfaltos modificados Quito el 40-50 Y acá yo pondría Asfaltos modificados Quito el 120-150 ¿Por qué ¿Por qué está ahí En esta tabla En este cuadro Petro Perú Porque esta tabla Tiene como 5 años Y Petro Perú Aún no producía Asfaltos modificados Ahora ya está Empezando a producir Entonces lógicamente Ya va a tener que ser Actualizada Digamos Y modificada Y esto es lo que ya les comenté También en la primera tabla Entonces como todo lo que hemos visto Acá es Asfaltos Por eso yo digo Muchas gracias Vamos a utilizar Los últimos minutos Que tenemos Para hacerles Una Siempre sonríe Nada más Si no van a pensar Que no les ha gustado El curso Agua casi Aplastar otra vez Si aplastar otra vez Y sale Ahí sale ¿Queda? Mucho lujo Ahí está ¿Queda? 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 Gracias por ver el video